Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer en mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer en mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Por tu participación Eres lo que más me gusta Eres lo que más me gusta Eres mi hermosa princesa Nada le temo a la vida Cuando yo te tengo cerca Nada me pone a temblar Excepto cuando me besas Es que en serio me fascinas Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Y no te lo estoy contando Y no te lo estoy contando Y no te lo estoy contando Me fascina tu sonrisa Me traes bien enamorado Te lo vuelvo a repetir Y te lo estoy confirmando Es que en serio me fascina Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Miro tus ojos y no es feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Te debía Adiós amor Yo me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería pata Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo que quiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Moral Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Y aunque mi Dios te podría curar Tanto te quise y te quiero Te debía Adiós amor Yo me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería pata Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Porque si una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Porque Porque me fallaste Porque me fallaste Típico Me dejas y luego me pasas Con otro galán Clásico No como das lata Por el mendigo guanzar Típico Se te hacía poquito Tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia Y nunca te avisó Él te puso Él te puso Castillo en París Con puras mentiras Que era un cuarto De cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro Yo el güey Yo el güey Que te perdona Y como por ahí dicen Ojos que no ven Cuernos que no se sienten Que chulado Que chulado Él te puso Él te puso Castillo en París Con puras mentiras Que era un cuarto De cuatro por cuatro Donde te puso Donde te pedía Clásico Clásico Yo el güey Que te perdona Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Están no sé Problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy Y quién soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy Y quién soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Se acabó mi papá Ya no pudo más Ya no pudo más Ya era demasiado Se veía cansado De tanto luchar Lamentablemente Ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle De veras Que duele el saber Que te vas Que no volverás Que no volverás Se enfermó el viejón Y se complicó Se aferró a la vida Pasaron los días Y no la libró Ya no tuvo fuerza Se desvaneció Se desvaneció No nos dijo nada Solo abrió sus alas Y se fue con Dios Ya no hay más Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes Y será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste Un ejemplo A seguir Nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho Pedir Que nos eches porras Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Donde estés ahora Papá Y tu mejor herencia Será mi camino A seguir Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes Y será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste Un ejemplo A seguir Nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho Pedir Que nos eches porras Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Donde estés ahora Te voy a encargar Te voy a encargar Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Como fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Todo el tiempo Todo el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo Que no te olvide Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quien Quien No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quien No No quiero que te vayas Estoy Disfrutando Tus mentiras Entre mi sangre Yo te llevo Tormento Y amada mía Si me castigo Es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Te veniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte De mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor Y mi agonía Si me castigo Es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Mucho más Mucho más Por ti Por ti Porque tú Te veniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte De mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor Y mi agonía Más que mi esperanza Más que mi esperanza Nos vemos donde siempre Te pones el vestido Que me gusta por favor Muy cuidadosamente Te escapas de tu casa Sin que llames la atención Esta noche es genial Para ser el amor Esta noche es perfecta Para volverte loca Para morderte el cuello Y besarte en la boca Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que duermes en mi cama Porque eres desobediente Si no te satisfacen En la casa donde vives Tienes que revelarte Si atenciones no recibes Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe por qué lo engañas Y si ya lo sabe Dios También la adictiva Si ya no se haga por qué lo engañas Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Y él sabe por qué lo engañas Me está doliendo Tu desprecio No tener ni una razón De ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad Ya lo sentí Pero este orgullo No me permite buscarte Las consecuencias Las pago con intereses En la garganta Siento un nudo Que me ahoga Y las ganas De estar contigo Me traicionan Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me gane Pero parece Que entre más Vacio botella Más te recuerdo Y de herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Es demasiado tarde Pero la sigo queriendo Quintita Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me gane Pero parece Pero parece Que entre más Realmente No me gane No me gane Y ando borracho Yo no meto tantos tragos, he pensado más de lo que he olvidado Mis compadres me latiraron, que como sigo, sigo pa'l carajo Ya yo vi de lo que se ha mirado, ya no juego pipa desde hace rato De ellos en mayo no me quedaron Tomo un trago y otro trago, me da por poner disque de alma a tiñego Y a veces escucho consejos del viejo La verdad que te fuiste lejos, que con la cara de pendejo La verdad en el pecho, será despecho Como un huevo mirando pa'l techo, ya la chata es Por el favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He encantado mis rancheras, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Y que descansen pasa aquí, tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo, mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa, que yo no me acostumbro a estar sin ti Tú no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte, te lo juro por quien quieras Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por el favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He encantado mis rancheras Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Llamaje Tinder en mi celular y sube una foto para que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla, de mi cama no pienso sacarla Para que parezca a mí se emborracharme, al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar, pero las cabonas ya saben nadar Llamaje Tinder en mi celular y sube una foto para que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla, de mi cama no pienso sacarla Para que parezca a mí se emborracharme, al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar, pero las cabonas ya saben nadar Por favor que alguien me diga que se toma para las penas Cuando está recién herido, de la zona yo la puedo olvidarme de ella Olvidarme de ella Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella He cantado mil renceres y la cual no ayuda pa' olvidarme de ella Olvidarme de ella Más güey Más güey Fue un accidente muy grande el reencontrarnos No tenemos por qué cambiar los planes Ve y cásate y haz tus sueños grandes Si la vida nos puso nuevamente frente a frente Nos dejó despedirnos para siempre No acomodemos a nuestro antojo al destino Ámalo Ámalo Y llégale la vida de este amor Márcale tus besos en sus manos Intenta ser feliz Porque tú y yo no lo logramos Ya no llores Que te espera esta noche Una gran fiesta Donde un buen hombre se lleva mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí la tristeza Te entiendo Encontrarnos de repente Morió el mundo Yo te pierdo por segunda vez Qué absurdo Eso significa Eso significa Que no nacimos Para estar juntos La frente en alto Quiero que vean Que les doy Un buen regalo En esta vida No hubo tiempo Para amarnos Si nos volvemos Si nos volvemos a encontrar Seremos cómodos Extraños Ya no llores Que te espera esta noche Una gran fiesta Donde un buen hombre Se lleva mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí La tristeza Un buen hombre Que te espera esta noche La tristeza ser victoria, pues si canto simplemente es para desahogar mi herida, tampoco quiero que imagines que es tan fácil despedirme los primeros en mi corazón y me dejan cicatrices en el corazón se siente como si fueran espinas, ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas, sé que te da soledad, pero no te doy compañía, te mereces algo más y en el fondo siempre sabes que no te lo puedo dar afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal, si la decisión tomada está muy bien o está muy mal, que lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo por mis besos, me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación, por poder mandarme y controlar esto que siento que llevo adentro, pero no puedo, aunque lo intento afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal, si la decisión tomada está muy bien o está muy mal, que lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo por mis besos, me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación, por poder mandarme y controlar esto que siento que llevo adentro, pero no puedo, aunque lo intento y yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y lo tuviste a ser victoria, pues si canto simplemente es para desahogar la herida Estás en condición de poner tus condiciones, yo no estoy para dar ni para recibir sermones no estamos en hora de tu presencia, ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición, tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos, si para ti es juego de resistencia irremediablemente esto para mí es un adiós pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar por el nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada no amarramos la vida, si se vive un día a la vez mejor deja que mis pies me alejen de este camino que hacerme equivocada ya no te encuentro en lado, no sé por dónde empezar si empiezo por el final creo que sería lo más prudente a menos que por 20 unidades tengas una idea coherente de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar por el nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada o amarramos la vida, si se vive un día a la vez mejor deja que mis pies me alejen de este camino que hacerme equivocada ya no te encuentro en lado, no sé por dónde empezar si empiezo por el final creo que sería lo más prudente a menos que por 20 unidades tengas una idea coherente que vamos a nunca volver a hablar sé que no debo molestarte parece que pero no es cierto me tengo un trago con mi soledad con el segundo voy a alucinarte con el tercero sé que voy a alucinarte otra vez me prometí olvidar y no lo pude hacer otra vez las ganas de llamar me van a comer por eso háblame que sin tus besos de tequila que me haga olvidarme de ti cada trago me acuerdo de ti por eso háblame por eso háblame que sin tus besos de tequila que me haga olvidarme de ti de mil formas te quiero decir te quiero ay, ay, ay llegan a mi mente de repente tus recuerdos se sienten bien gacha andar borracha y sin tus besos y sin tus besos salen más para tu superarte yo no puedo quiero que regreses pa' curarme el sufrimiento solo tú solo tú me haces ver la luna llena solo tú haces esa vida buena solo tú puedes curarme esta pena solo tú liberar esta condena solo tú eso no lo hace nadie solo tú como a ti lo quise a nadie solo tú puedes curarme esta pena solo tú por eso háblame que sin tus besos de tequila que me haga olvidarme de ti de mil formas te quiero decir por eso háblame que sin tus besos de tequila que me haga olvidarme de ti de mil formas te quiero decir de mil formas te quiero decir te quiero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias a todos los fans que se dejaron venir, gracias de corazón Gracias Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que corretes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padres Soy recordito y esa suerte me tocó Fui recordito y esa suerte me tocó ¿Dónde está la gente de igual aguerrao? Cuando nadie te quiera, cuando todos... Porque quiero que sepas que no se le rencor Y a través de mi madre me enseña a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas y amores Aunque tú no lo quieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Más amores conmigo Conmigo Yo te juro que no volveré Y aunque me hagas pedazos de la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Como dice Iguala, vamos a escucharlo No No Porque dos Que te entregas a él Porque lo amas Y porque a mí Ya me olvidaste Es un tal para jugar Es lo que dices Para que a mí Me descoraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que ni una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz con ese a tu lado Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Y engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Y engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí Y que a nadie has amado como a mí Y que a nadie has amado como a mí Ya se fue Mi amor no te queda Por si el amor Amor de un hombre Un hombre enamorado Tras ocho años de ausencia Regresa lanzando Papá soltero Mi voz eterno Mi voz eterni Para que sea verdad Que soy mi papá soltero Amor de un hombre que matará Nunca cae En tu ausencia Yo estaba más solo El poeta del amor Conquistó corazones con el tema La mujer que amo Junto con el lanzamiento de su nuevo disco En el dos mil diecinueve Un sueño Quiero que me interesa de fusión musical Con los oídos de la banda cinaloense Y el rey Ambos proyectos recorrió Kingston, Jamaica Brasil, Puerto Rico Ahora la filmación del mismo Donde muestra Culturas de otros países Alcor nunca antes visto En el género regional mexicano Un sueño El cual puso toda su entrega E inspiración Para llegar al corazón del público Escritos por su puño y letra Dos mil veinte La fuerza del amor La fuerza del amor Este dos mil veintiuno Cumple treinta años De exitosa trayectoria artística La fuerza del amor Aniversario La fuerza del amor La fuerza del amor El que vive en el género El que vive en el género Es una competencia La fuerza del amor Este dos mil veintiuno El que vive en el género El que vive en el género Un sueño M grueso En el género Pero no se ve en el género No se me quede la sola, no se me quede la sola No se me quede la sola, no se me quede la sola No se me quede la sola, yo no compré mi vida Algo en el tiempo lo voy a contar, esta vez me quedó la sola Quiero que te quede la hermosa aquí de vivir Y si quieres vivir tu día, yo quiero Si ahora se ve más tiempo, la rellena es el corazón ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a volver a cada día el cielo de mi esperanza Y esto es el que regla a mí, el que regla a desistir Es muy lindo señalado, como una luz que nunca se ha perdido Como una noche eterna, el viento amaneció Olvida, todo esto sí le voy a llamar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Ahora no es que hay que hacer, que no se lo haré Te presumo Que un venidero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo Ser tu hombre, te presumo Porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Eres mía Arriba que déjalo Eres mía 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 Como un Dios lo que mencionó todo el día Siempre estuvo para que el mundo sepa Eres mía Muchísimas gracias mi gente hermosa de Querétaro Es amigo Luis Alfonso Martín de Crack y su mano Que no lo perdida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video